Venimos de vivir la victoria de Uruguay frente a Chile que le otorgó a las Teras la quinta posición del certamen y nos quedan los últimos dos partidos de las Yacarés frente a las Yaguaretés Paraguay ante Argentina para definir el tercer y cuarto puesto y para cerrar el certamen en busca del título ese que defiende Brasil, las Iarás contra las Tucanes. Bueno, todo quedó en animales finalmente. A ver cómo reacciona Argentina y cómo reacciona Paraguay también, ¿no? Después de dos semifinales muy pero muy duras por diferentes motivos y obviamente la final, ¿no? Ya le decíamos hace un ratito al tío Sebastián Mejía que estuvo como entrenador en cafeteros, estuvo como entrenador del 15 de Colombia en Kenia y está como entrenador acá. Brutal. Un campañón. Hizo un campañón como jugador en Colombia de aquella generación histórica que dio el salto a las máximas esferas del rugby continental y en el rugby femenino. Como entrenador de rugby está realmente haciendo carrera y de la buena. De la buena, absolutamente. Equipos a cancha. A la cancha Argentina, a la cancha Paraguay. Se viene el partido por el tercer y cuarto puesto entre las Yaguaretés y las Yacarés, Paraguay y Argentina que van a disputar el penúltimo partido del certamen. Las arengas finales antes del inicio del partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Matías Esteban, el árbitro, que va a ser juez de touch hoy. Exacto. Buena remera, buena remera de Matías Esteban, que nos pidió que lo puntualicemos en la transmisión. Se viene el kick de Sofía González para darle inicio al partido. Se viene el duelo. Entra Argentina y Paraguay por el tercer y cuarto puesto. ¡Vamos! Implacable el viento, ¿eh? Sí. Sopla cruzado el viento en el cancha de Carrasco Polo. El kick y arranca el partido. Esta primera posesión en manos del conjunto paraguayo que intenta ir hacia adelante con María Elena Gautos. Pierde el control sobre la pelota. De todas maneras, la ovalada que queda en poder de Paraguay por intermedio de Lucero Viveros. Cristaldo yendo hacia adelante, buscando en el uno contra uno la pelota que queda suelta. La infracción que se la termina sancionando a María Florencia Moreno. Y la saída es para Paraguay. Con Maya Abigail Méndez. La conexión con Paula Dennis. El juego hacia adentro y busca los espacios Paraguay. Buena carrera del conjunto de las Yacarés. Puede venir el primer trade del partido. La corrida de Liz Romero. La gran velocista que tiene el conjunto paraguayo. Y es efectivamente Liz Romero la que pone 5-0 el partido a favor de Paraguay. Pasado el minuto de juego. La construyeron bien. La pelota le llegó a Romero. En una posición más central. Tenía espacio por afuera. Y de hecho tenía compañía por afuera. Pero vio el hueco. Y cuando ya detectó el espacio. No le sacó la vista. El ingol contrario. Y de esa manera terminó recorriendo prácticamente la cancha de ingol en gol. Para llegar al primer trade del encuentro. Erró el primer tackle argentina. Vio el espacio. Empezó a acelerar. Y hasta abajo de los palos. Bueno, no abajo de los palos exactamente. Pero hasta el ingol. Paula Dennis con la conversión desviada. Y aquí vemos la reiteración. Como decías Eugenio. Zafó de ese primer tackle. Y a partir de ahí vio el espacio. Y ya no le sacó la vista. Llegó el primer trade de Paraguay en el partido. Por intermedio de Liz Romero. Partido por el tercer y cuarto. Puesto que arranca con Argentina. Abajo en el marcador ante Paraguay. La salida de Paula Dennis. Con el kick. Corto. La pelota que queda en manos de Argentina. Nocón y offside. De conjunto al Luis Celeste. Cuando lograba recuperar esa pelota. Pelota. Micaela Palero. La salida es para Paraguay. Por intermedio de Paula Dennis. El uso del pie y la salida desde el touch. Para Paraguay. Desde la zona de 22. La frustración, ¿no? En la cara de Palero. De haber perdido esa pelota. Abrilo. Argentina cerrar un poco. Ahí va. Mirazo. Capitana. Paraguay. Alfonso que la pone en juego. Opción. Pelota parcial y habrá salida para Argentina. Line. Misma marca. Opción de Line. O Scram elige salir desde la line. El conjunto argentino por intermedio. Paraguay. De Ángela Juárez. La salida de Juárez. La baja correctamente. Renata Guiraudo. Ahora. Aquí va. Hacia adelante. Era Jimena Matus. La capitana del equipo. Intenta Argentina rehacer el juego. La pelota que queda suelta. La recupera Paraguay por intermedio de Cristaldo. Juega el conjunto de las Yácarés. Liz Romero poniéndose kick hacia adelante. La pelota que da un pique y termina saliendo por la línea lateral. Habrá reposición desde el touch para Argentina en casi cuatro minutos de juego. Gana Paraguay cinco a cero. Interesante. Inteligente el uso del pie. Lástima que no le picó del todo bien a la jugadora paraguaya. Pero bien ahí. Bien. Un recurso más. Un buen arranque en el partido de Paraguay. Hay que ver si Argentina logra reponerse. La baja correctamente. El conjunto argentino por intermedio de Micaela Palero. Va hacia adelante el conjunto de las Yaguaretés. Levanta a Juárez. Juega hacia el costado con Matus. Hay posibilidad para el conjunto argentino. La participación de Juárez. Ahora va hacia adelante nuevamente Jimena Matus. Va la capitana del conjunto Alvis Celeste. Intentando poner al equipo al frente. La infracción de Paraguay en el breakdown. Y la salida para Argentina es con Fretes Hernández. Va al piso la número ocho. Demora en liberar. Perfecta pescada. Habrá salida para Paraguay. Que recupera rápido cuando Argentina empezaba a construir el ataque con Fretes Hernández. Duró poco la construcción del juego para Argentina. Ingrid Alfonso que ahora intenta salir con Paula Dennis. Hacia afuera a Dennis con Cintia Cristaldo. Pisa hacia adentro. Pero tocó la línea lateral. Por eso habrá salida desde el touch para Argentina. Se le terminó la cancha a Cintia Cristaldo. En cinco minutos y medio habrá reposición desde Derlein para Argentina. Que buscará generar a partir Derlein el tramo final ya de la etapa inicial. La salida desde Derlein la baja correctamente Argentina por intermedio de Palero. Intentan encontrar los espacios. El juego para Marina Díaz. Presenta la pelota y el juego por afuera. El intento primero de Matus. Ahora va Argentina hacia adelante. Hay apoyos por afuera. Juárez que levanta y va. Se combina con Malena Díaz. Continúa Argentina. Va Ángela Juárez. Un nuevo intento ahora de Díaz. Equivocó el lado. Otra vez hacia adentro ahora Juárez. El juego de manos por parte de Argentina que va en busca del try. Y lo consigue por intermedio de Florencia Moreno. Try para Argentina. Que empata el partido a pocos segundos. Del cierre de la etapa inicial. María Florencia Moreno. Dice que Argentina y Paraguay empatan 5 a 5. Y las Yaguaretés tienen la chance de pasar al frente. Había equivocado el lado, ¿no? Había Soberman por afuera. Y volvió ahí por el lado ciego. Donde había mucha más defensa que ataque. El offside hizo que... O la ventaja, mejor dicho. Favoreció... O terminó favoreciendo a Argentina. Buena construcción de todas maneras. Sí, un ataque prolongado. Con paciencia. De varias fases, obviamente. Para ir desgastando también esa defensa de Paraguay. Y sin apurar los caminos. Aquí la conversión adentro de Matus. Para que Argentina se vaya arriba al descanso. 7 para las Yaguaretés. 5 para Paraguay. Por el momento, así como están las cosas. Argentina se está subiendo al podio. Y está culminando en el tercer lugar de este sudamericano. Dándole vuelta el partido a Paraguay. Después de un buen arranque del conjunto guaraní. Aprovechando sus chances. Después tuvo alguna más que no pudo concretar. Y Argentina también aprovechando su momento en el cierre del primer tiempo. Cerró mejor Argentina. Y lo terminó concretando en el marcador con ese try convertido. Recordemos que Argentina salió quinto el año pasado. Con lo cual estaría mejorando la marca del 2020. Argentina que también está en un proceso de reconstrucción. Sí, con muchas chicas jóvenes. Y con las dificultades propias que está pasando el rugby argentino. Que no es ajeno a la realidad del mundo ni de Sudamérica también. Exactamente. Así y todo mantiene el potencial enorme que tiene. Es el gran abanderado del rugby de la región en términos generales. Más allá de que en el femenino Brasil ha sido en estos últimos años el faro. A nivel institucional claramente la UAR y el rugby argentino han sido el principal estandarte del rugby de Sudamérica. Y claramente es un poco el ejemplo a seguir para todo el resto de los países de la región. Siete. Se filtra todo. Pero bueno. Así es. Se viene el arranque del segundo tiempo del partido que están disputando Paraguay y Argentina. Las Jaguartes en ventaja. Ya se viene después de este partido la gran definición. La gran final entre Brasil y Colombia en busca del título. Ese que Brasil está defendiendo. Las IARAS son las actuales campeonas sudamericanas. Y están una vez más en la final. Esta vez definen ante el conjunto colombiano que le ganó a Argentina y obtuvo su pasaje al mundial. Se viene el arranque del segundo tiempo en este penúltimo partido del campeonato. La salida de Paula Dennis. Que largo de la número cuatro. La pelota que viaja hasta la zona de 22 del conjunto argentino. No hay infracción por offside del elenco albiceleste. Y la salida para Paraguay. El uso del pie por parte de Paula Dennis. Que le permitirá salir desde el line en zona de franco ataque. Si tiene obtención va a quedar posicionado en una zona tremendamente favorable para ir en busca del primer try del segundo tiempo. A ver si puede. Cristaldo que la pone en juego. Recupera a Argentina en el line. Intenta salir desde su 22 Argentina. Con Juárez. Intentaba salir Argentina con Matus. La infracción y la salida rápida de Paraguay. Continúa yendo hacia adelante con Paula Dennis. Se pone de espaldas. Busca compañía. Demoran en llegar los apoyos. Retrocedió algún metro el conjunto paraguayo. Que sigue con la iniciativa. Gauto. Pelota perdida. Por parte de Paraguay la recupera Argentina. Banca bien. La embestida Fretes Hernández. Ya juega el conjunto. Alvis Celeste. Por intermedio de Malena Díaz. Va Argentina. Buen ángulo de carrera. Imprime velocidad en este avance. Continúa Malena Díaz. Intenta rolar y presentar. Lo logra. Juega ahora Azul Medina. El pase hacia adentro. Palero. Moreno. Sigue Argentina. El juego por afuera. La carrera de Guiraudo por la punta. Buena corrida de Renata Guiraudo. Zafa del tackle. Y va a ser try de Argentina. Renata Guiraudo endereza ahora la carrera. Y llega hasta la H. Para poner el try del conjunto argentino. El tercero en el partido. Una buena jugada que arrancó con la corrida. La corrida de Malena Díaz por el sector izquierdo. Y Argentina después la fue trabajando. Hasta terminarla por el lado opuesto. Por la derecha. Con la corrida de Guiraudo. En ese movimiento de la defensa de Paraguay. Fue que encontró los espacios Argentina. Para un try importante para ponerse arriba en el partido. Se tuvo fe. ¿No? Se tuvo fe y... Y encaró para zafar los tacles. Se encaró decidida. Ese paso fue medio riesgoso. Una sola mano. Sí. Pero bueno. Ahí rompió un tacle. Empezó a acelerar. Se tuvo fe. Le pisó para afuera. Media luna. Bien por la jugadora de Marabunta. Tercer try del partido. Segundo de Argentina. En el encuentro para poner las cosas. 14 a 5. Paraguay con alguna dificultad en la recepción. La pelota que salió por la línea de touch. Vamos, vamos. Mete la presión. Bien, deja bien. La reposición será para Argentina. Cuando llegamos a los 10 minutos, casi 11 de tiempo corrido. Argentina y Paraguay buscando meterse en el podio de este sudamericano. La salida desde el line. La baja Palero. Y Argentina empieza a construir con Fretes Hernández. Yendo hacia adelante. Rompiendo ese primer tacle. Va al piso Fretes Hernández. No puede controlar la Palero. Caldó el control sobre la ovalada cuando intentaba levantarla. El no con. Y la salida para Paraguay desde sus 22. Quiso empezar a correr antes de tomarla, ¿no? La ansiedad por cerrar la jugada. Tenía aparte números por afuera. Sobraba gente por la punta. Era buena la chance de Argentina. Y acaba de defender. Buen empuje de Argentina presionando a Paraguay en la salida. Buen movimiento de Liz Romero intentando salir desde su propio campo. Juega Paraguay con Escobar. Juega hacia afuera. Se le iba hacia adelante. La pelota a Ingrid Alfonso. No podía controlar la pelota. Se le fue. Y a Argentina que cuenta con esta linda posibilidad. Escrama a favor en zona de 22. Se detiene el reloj. Modificaciones en Argentina para este tramo final del partido. Tomarse. A la cancha María Luján Taladrid. La pone en juego Fretes Hernández. Se desprende Fretes Hernández. Hay espacio por afuera. Sostiene la pelota Fretes Hernández. Ahora levanta y va Moreno. Busca por afuera. Se conecta Argentina con Azul Medina. Matus. Pelota a la punta. Puede venir el try para Argentina. Moreno. Buena defensa de Paraguay. Ahora con infracción. No rompes contacto. Azul Medina que sale rápido. Busca directamente el ingol. Y es try de Argentina. Tercer try de Argentina. Afirma Azul Medina y Argentina. Que se alejan el marcador. Paraguay que queda en inferioridad numérica. Tarjeta amarilla para María Elina Gauto. El partido que se le pone ya cuesta arriba al conjunto de las Yacarés y Argentina que se encamina a la victoria. Acordate que con seis jugó mejor en su momento. Pero acá queda en menos de un minuto. Ya está. Ah, bueno, bueno. Puede ser. Puede ser. Sofía González le apunta a la H. Buen remate. En el número 10 queda corto. Necesito que la 4 deje de hablar. No hay conversión. Pero Argentina ya le está ganando 19-5 a Paraguay. Aquí la reiteración de la jugada que desemboca en el try y en el cinchón de pelo que también desencadena la tarjeta amarilla para Gauto. Está parado el tiempo. Nuevo cambio en el conjunto argentino a la cancha Renata Guiraudo nuevamente. El lanzamiento de Sofía González. Kick alto buscando la recepción para que Argentina pueda recuperar. Captura esa pelota aérea Moreno. Continúa Andrea Moreno. La defensa de Paraguay ya con el tiempo cumplido. Roja, vos sabés lo que dijiste. ¿Qué dijiste? ¿Sabés lo que dijiste? No lo voy a repetir porque es una mala palabra. Tarjeta roja en Paraguay. Exceso verbal por parte de Paula Dennis. ¿Es la en la casa? ¿Sí? Yo no lo escuché. No, yo tampoco. Tampoco, afortunadamente para el micrófono no se escuchó. Al line, gracias. Ahí se va Paula Dennis tras ver la tarjeta roja. La garraza dentro de las cinco. La garraza dentro de las cinco. Argentina que busca despedirse del sudamericano con un nuevo try. Va a la carga el conjunto al Luis Celeste. Hacia atrás. Pelota hacia afuera. Y Sofía González suma un nuevo try para Argentina que se pone 24 a 5. Ya sobre el cierre del encuentro por su número 10. Vuelve a estirar diferencias. Y ahora sí, definitivamente, Argentina le pone el sello al partido en términos generales. Después de un inicio con alguna duda, fue más Argentina. Se viene la conversión de Sofía González. La pelota que se va desviada y es triunfo y podio para Argentina que le gana a Paraguay 24 a 5 y se trepa al tercer lugar de este campeonato sudamericano.